bueno entonces estamos casi listo seguidor de ustedes porque a ser dominicano quiere que le haga una prueba vamos a ver la mera la prueba del así como que dice del millón la pregunta del millón quien de los hombres el más marica del 4k bueno si tiene razón no es que si es definitivamente este este cualquier derecho de mano cualquier mano pero él sabe la realidad y este marica vaya vamos a ver desde cuántos seguidores no sé desde cuando suscriptores cuando se empezaste a seguir tenía como dos mil y algo tanto así no más gordito era vaya vamos a ver pregunta desde cuando andaba grabando las calles si ustedes no existían ninguno todavía no estaba nadie ok vamos a ver pregúntele cuántos años tiene el canal no eso sí lo sabe cuántos años tiene el canal como cinco años algo así se lo sabe vamos a ver soltera siempre una pregunta difícil una pregunta difícil cuál es la mascota de 4k max así y en el segundo pueblito el 4k pero la mascota oficiales más quiero ver una pregunta difícil con la sirenita qué país hemos visitado a colombia méxico costa rica a ver qué más honduras y guatemala y de colombia si hay centroamérica no se acuerdan los nombres pero si lo mismo previamente vamos a ver quién le ayudó a entrar a la hueva y a la vez el canal en ayer y miki a la hueva la hueva aquí en la hueva perdón quien la trajo al canal la hueva no fue miki quiénes son las mejores amigas del canal del 4k las mejores que existen pero lo que yo ninguno son así tan amigas que tiene razón o si vaya quien de la mujer le cae peor a la mayeli a la mayeli quien le cae mal de las mujeres vaya de las bichas a quien le dice en la loca del 4k la otra 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 vaya cuantos 15 años hemos celebrado en el canal de mayeli ajá a bien quién más no la de la flaca el que acaban de celebrar hace poco el de laura no falta el que parece parece falta uno no más uno y los chapupas y la otra a la otra faltan dos más faltan dos más faltan dos más ahorita el de usted y el de conmigo todo lo sabe vamos a ver donde fue el primer video que apareció a la vez si sea como integrante o no integrante el primer video que yo vi fue que estaba ahí cuando estaban haciendo de marica ustedes que estaban ahí la vez fue el primer video que yo vi pues salió ella ella no era integrante aún del canal ella estaba que vino la primera vez pero aquí pero es que más antes fue donde nos conocimos pero esa fue desapercibida porque lo vimos en la barra no parece así antes había venido cuando fue cuando le hizo la bomba no luego después vino cuando estábamos cocinando un marisco que le habíamos invitado que viniera y vino allí fue donde estábamos cocinando incluso después hicimos una reunión hicimos una reunión no recuerdo eso a la feria la feria fue después no es que la feria fue en agosto hace dos años fue hace dos años cuando fuimos a consuma porque mi que la llevó al cine fue una vez ajá, cierto, al cine fue una vez cuando fuimos al cine pasamos a ver la sirena que ahí andaba triste no, pero más antes fui a las ferias con ustedes ajá pero más bien ahí andan sí, 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 sí yo tengo una pregunta ajá, otra ahí como es de los meros cuántas placas tenemos de aquí, de los canales y cuántos canales son bueno, está el viajando con el 4K está las placas o las placas también los canales también dijiste vos cuáles canales y las placas dijiste vos no, si estuvieran placas eran las placas las de 7000 y las de millón del 4K ajá ajá y qué otros canales tienen placas allá, o sea que tienen más de 6.000 eh, cocinando con el 4K ajá a ver qué otro los bichos ajá los juniors también ajá tienen placas ya sobre eso vaya todo lo sabe oh my god otra pregunta pregunta ajá ajá a quién le decíamos la pérdida de Vallarta qué difícil está no, es que no han salido todavía los videos viajando todavía no han salido todavía no ella sabe vamos a ver Rosy quién era la pérdida de Vallarta no no, ella era Cancún no, de Cancún sí, de Cancún es ella ajá de Cancún era ella la pérdida la de Vallarta alguien que solo miraba en el teléfono rezando todos los viajes no, pero es que ustedes no dieron mucho con nosotros fueron los hombres los que supieron la última pregunta, la del millón quien fue la llorona de oriente a quien le dijimos la llorona de oriente la llorona de oriente creo que es Nayeli una que se puso una viejita, mientras más viejita mejor este, si, en unos videos cuando fuimos a oriente y empezamos a decirle que tenía que regresar a la escuela y él dijo, ya no voy a ir, ya no voy a ir ya no voy a ir y se enojó tanto que se puso a llorar la chillona de abacaliente la chillona de, ah pues yo me equivoqué el nombre la chillona de trola en Colombia también cuando estaba caliente última, última a quien le dijeron oh my god es un baby la historia cuando le llevamos una chica hasta el hotel, bueno no nos la llevó y cuando llegó la chica dijo, oh my god es un niño, es un bebé cuando lo vio paso fue en Colombia fue en Colombia está bien enterado sinceramente sinceramente me da mucho miedo que tal sabe que todos los días salgo a bañarme la pila jajajaja 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 un poco para yansi ok gracias 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 que bonito que bonito mire gordomelo mire gordomelo mire gordomelo mire gordomelo ¿dónde le queda a usted esto? el operado ah el operado julio y todo esto mire cámara ella dijo usted dijo que todo esto era para retos para retos usted lo pusiera lo da a su ex porfa gracias que usted lo pusiera como usted quisiera viene viene este tipo va entonces pongámosle con los 100 dólares que dejó ah que me dio Ena Ena me dio 100 dólares para retos y hay que ponerlo porque vinieron al mismo día entonces hay que juntarlo con las cosas que también ella dio para retos no sé si usted lo dio la diana a vos aquí está ah vaya 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 usted hay que poner el nombre ahí Ena y Ena y la familia Rosales uuuh que chulada papá mire que chuela cuanta gurra bonita mire losiones be de CR7 camaradas del mero marica el que quiera sentirse como marica usa esta loción mire Abby mire Abby mire Abby mire esta rosadita que bonita be mire esta camisa be mire esta camisa centro Joana mire para usted be gándeselo be gándeselo jajaja jajaja gracias a la familia Rosales gracias familia Rosales gracias 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 pero ha dado un hipote con ellos si los hijos dijeron que no quisieron ni bajarse del carro y tuvieron que ir rápido que habían venido una vez ellos y se volvieron a regresar este había venido incluso él me mandó una foto cuando fuimos a comer un puza holocuisto una vez con ellos si 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 así de que los puedo echar aquí mismo un poso porfa nomás hay que separar los nombres y nombres Johana nombre ella enna y familia Rosales vaya ahora si démosle muchachos porque hoy si estamos atrasadísimos atrasadísimos así que necesitamos al público presente y una foto y con enna también y nos venimos para el mero 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 mero